... Sentimos el impacto cuando frenó y el impacto, pero no llegamos, fue muy rápido. Vieron muchos heridos. Sí, muchos chicos. ¿No se lastimaron la gente que iba adelante? Sí, la gente, nosotros por suerte íbamos atrás, como le digo, pero la adelante, sí, nosotros y mi familia. Y algunos chicos sí salieron graves, pero no muy graves, sino que se lastimaron, se cortaron. No, gracias a Dios, nosotros los que estaban atrás no nos lastimamos, pero sí, el chofer saltó para arriba y puso los pies en el vidrio, por eso no se lastimó, porque si no, si no se chocaba contra el trailer del camión. Todos estaban heridos, había muchos heridos, pero no eran inconscientes, pero después hasta bajar y todo, sí, se complicaba cada vez más. ¿Viste cómo fue? Fue muy de repente. Y el camión venía por ruta y entró en Jaureche sin respetar el semáforo, el camión de la gendarmería, y entonces se escapa el trailer y el colectivo se da de lleno. El chofer le tocó bocina y el camión dobló y le agarró justo en el chasis y de ahí se destapó la cabina total del colectivo. El chofer se levantó arriba y se salvó la vida. ¿Por qué? ¿Porque funcionó? Sí, y un chico voló por la ventana y yo le agarré al vuelo. Es una desgracia con suerte, una desgracia con suerte. Podría haber sido peor. Peor, peor iba a ser. ¿Sabe por qué no hubo tanto? Porque el chofer venía despacio. Justo que arrancó el semáforo y le tocó bocina y... Yo creo que el chofer no tuvo la culpa, el que tuvo el camión del ejército que dobló.